No puedo seguir así, esperando vuelvas porque sí Tan lejos que no sé ni en dónde estés, tan fácil como consultar Y ven para que escuches cómo voy con mi pasión Mi fe no fue del toco la mejor Pero sigo aquí pensando en ti En vez de estar al tocando pero para mí Para mí, oye, no, para ti Fe regresa aquí, fe regresa a mí, fe regresa a ti Si tan solo supiera en dónde estás Tan fácil como preguntar Mi vida no me deja continuar Prefiero encontrar mi realidad Regresa aquí Y ven para que escuches cómo voy con mi pasión Mi fe no fue del toco la mejor Pero sigo aquí pensando en ti En vez de estar al tocando pero para mí Para mí, no para ti Para mí, no para ti No para ti Fe regresa aquí, fe regresa a mí, fe regresa a ti Fe regresa a mí, fe regresa a mí, fe regresa a ti